Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Académico de Ética en Medicina por la invitación a exponer a este seminario. Bueno, en la presente exposición me voy a referir a la posibilidad de que las personas jurídicas, es decir, las asociaciones, las fundaciones, las sociedades, etc., sean titulares del derecho a la objeción de conciencia. Al respecto conviene efectuar una aclaración terminológica. Conforme a los desarrollos de la doctrina, hay autores que se refieren al derecho de objeción de conciencia institucional y otros a la objeción de ideario más que de conciencia. Independientemente de la terminología que se utilice, queda claro que en ambos casos se pretende hacer referencia a una única realidad que consiste en el derecho de una institución o de una persona jurídica de soslayar el cumplimiento de una obligación impuesta por una norma jurídica en virtud de resultar contraria a esta norma a los principios éticos o religiosos presentes de modo explícito o implícito en el ideario institucional. Y siempre y cuando, de dicho incumplimiento, no se produzca un daño a terceros o al bien común no evitable por otros medios. Como es sabido, las personas jurídicas se constituyen con una finalidad precisa. Esta finalidad está identificada en el objeto social que constan los estatutos. Y en muchos casos, esta finalidad conlleva la adopción de ciertos valores o criterios que las personas físicas que integran esa institución eligen como pautas o lineamientos a seguir y que desean respetar para alcanzar los objetivos propuestos. En otras palabras, las personas jurídicas pueden poseer un ideario entendido como criterio, ya sea de carácter ético o religioso, que marca un determinado modo de conducirse. Este ideario de las personas jurídicas y que han plasmado en su objeto social o en lo que se llama el ideario institucional, constituye el reflejo de las convicciones éticas y religiosas de las personas físicas que conforman esa persona jurídica. A los fines de justificar por qué las personas jurídicas pueden ejercer el derecho fundamental a la objeción de conciencia o de ideario, me explayaré en primer lugar sobre la posibilidad de que las personas jurídicas sean titulares de derechos fundamentales. Luego, explicitando el concepto general de objeción de conciencia, pasaré a desarrollar cómo opera en el caso de las personas jurídicas, así como las razones por las cuales la naturaleza de este derecho resulta compatible con la condición de este tipo de personas. También me referiré al reconocimiento de la objeción de conciencia institucional en el derecho comparado para terminar mencionando las normas jurídicas del orden jurídico argentino o del derecho argentino que integran, que expresamente consagran este derecho. Bueno, en primer lugar, las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos fundamentales. Las personas físicas constituyen personas jurídicas para alcanzar ciertos fines que individualmente no podrían nunca lograr. ¿Por qué? Porque necesitan aunar trabajos, aportes económicos, conocimientos. Por ejemplo, el caso de una clínica, de un sanatorio, de un hospital privado que tiene por objeto principal la satisfacción de derechos humanos a la vida, a la salud, a la integridad física de las personas y de los pacientes que así lo requieran. Las personas jurídicas no constituyen una mera ficción o un mero centro de imputación jurídica como lo sostenía Hans Kelsen, un filósofo del derecho del siglo XX, sino que constituyen una realidad, una realidad que responde a la condición social de todo ser humano porque el ser humano es relacional, tiene un carácter relacional, coexistencial, es decir, que necesita asociarse con otros para desarrollar su plan de vida, para lograr un mayor desarrollo, su realización personal. En la jurisprudencia comparada, del derecho comparado de otros países, se ha reconocido que las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán ha sostenido que cuando la formación y la actividad de una persona jurídica son expresión del libre desarrollo de los particulares, de personas naturales, es decir, personas físicas, cuando especialmente la mirada de los hombres que están detrás de la persona jurídica se presenta como necesaria y llena de sentido, está justificado considerar a las personas jurídicas como titulares de derechos fundamentales y por ello incluirlas también en el ámbito de protección de determinados derechos fundamentales materiales. En el mismo sentido, se pronunció el Tribunal Constitucional Español sosteniendo que la plena efectividad de los derechos fundamentales exige reconocer que la titularidad de los mismos no corresponde sólo a los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos, en organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses y los valores que forman el sustrato último del derecho fundamental. También la Corte Suprema de Justicia de Argentina ha reconocido que las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos fundamentales como por ejemplo la libertad de expresión, derechos fundamentales de carácter extrapatrimonial, es decir, sin contenido económico. Conforme lo señalan Ignacio de Casas y Fernando Toller en su obra los derechos humanos de las personas jurídicas, si las personas humanas realizan sus derechos, dicen los autores, al actuar por medio de personas jurídicas cuando ejercitan el derecho de asociación o se vinculan con una persona jurídica creada por terceros, entonces cuando se discute un agravio a un derecho fundamental de una persona jurídica en última instancia se discute, se está también discutiendo los derechos de las personas naturales lesionadas como consecuencia directa del agravio al colectivo, las cuales verán remediada la lesión si se repara la injuria con la persona moral, es decir, con la persona jurídica. En este sentido concluyen, los derechos y libertades fundamentales que poseen las personas individuales se transmiten o trasvasan a las entidades y grupos que ellas conforman. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Granier sobre libertad de expresión sostuvo que las restricciones a la libertad de expresión frecuentemente se materializan a través de acciones estatales o de particulares que afectan no sólo a la persona jurídica que constituye un medio de comunicación sino también a la pluralidad de personas naturales o físicas tales como sus accionistas o periodistas que allí trabajan. Vale decir entonces que denegar a las personas jurídicas la capacidad de ser titular de derechos fundamentales implicaría como efecto reflejo, como efecto indirecto denegar los derechos fundamentales a las personas físicas que las conforman. De allí que cabe afirmar con Vidar Campos, un constitucionalista argentino ya fallecido muy reconocido en el ámbito del derecho constitucional, que el Estado democrático no puede volverles la espalda a las personas jurídicas sin abdicar de la afición a los derechos humanos. Ahora sí me voy a adentrar en el derecho a la objeción de conciencia y cómo éste puede ser compatible y ejercitado por una persona jurídica. La objeción de conciencia ha sido reconocida como un derecho fundamental en la mayoría de los órdenes jurídicos de la cultura occidental y también en el derecho comunitario europeo constituyendo, como se dijo ya en este seminario, una derivación de tres libertades la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de pensamiento. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del caso Portillo, que fue un caso de objeción de conciencia al servicio militar, reconoció la jerarquía constitucional del derecho a la objeción de conciencia y lo fundamentó en tres artículos de nuestra Constitución. El artículo 14, que reconoce la libertad de cultos, el artículo 16, que reconoce el derecho a la igualdad y el artículo 19, en el que se funda la autonomía de las personas. El derecho a la objeción de conciencia podría ser definido como la facultad de no cumplir con un determinado deber u obligación impuesto por una norma jurídica, por motivos éticos o religiosos, siempre que de dicho incumplimiento no se dirige un daño a terceros o al bien común no evitable por otros medios. Ahora bien, la conciencia que resulta relevante para el derecho no es la que queda relegada en la interioridad del sujeto, sino la que se exterioriza, la que se exterioriza en conductas, la que se exterioriza en actos. Y estos actos o estas conductas a través de los cuales los seres humanos manifestamos nuestras convicciones religiones éticas o religiosas y de conciencia pueden ser realizados en forma aislada, pero también pueden ser realizados en forma asociada con otros, dado este carácter coexistencial o relacional que es propio de todo ser humano. Tal como lo reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la libertad de conciencia y la libertad religiosa se puede ejercer en forma individual o colectivamente. Es decir, se puede ejercer por un individuo en particular junto a otros individuos o con otros individuos, es decir, de modo asociado. Existen derechos fundamentales que indudablemente no puede ejercitar una persona jurídica. Pensemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física. Pero existen otros derechos que, aunque no estén normativamente consagrados a través de una norma jurídica positiva de modo expreso, pueden ser igualmente reconocidos a las personas jurídicas porque se vinculan con los fines de la institución y por constituir el medio que estas personas jurídicas tienen para la realización de sus fines. En el caso de la objeción de conciencia institucional o de ideario, aunque no estuviese expresamente consagradas en normas jurídicas positivas, vamos a ver que a nuestro derecho en algunos casos sí está expresamente consagrada, sin lugar a dudas constituye un derecho de la persona jurídica cuyo ejercicio es necesario para llevar adelante los fines de la institución, los que se vieron plasmados en su ideario o en su objeto social, mediante el cual las personas físicas expresaron sus convicciones éticas o religiosas que inspirarían su accionar y en base a las cuales llevarían adelante los objetivos y las acciones, no en forma aislada, sino a través de la persona jurídica que conformaron. La objeción de conciencia institucional, entonces, se cimienta en derechos fundamentales de las personas físicas que componen la institución. En efecto, que una persona jurídica objeta el cumplimiento de una obligación por ser contraria a su ideario es, en definitiva, el ejercicio colectivo del derecho a las libertades de pensamiento, conciencia y religión. También la objeción de conciencia institucional se justifica en el derecho fundamental a asociarse. Desde la perspectiva del derecho constitucional argentino, el derecho a asociarse con fines útiles está reconocido en el artículo 14 de la Constitución. En su fase individual, el derecho a asociarse implica el derecho a ingresar a una asociación, salir de esa asociación, formar una asociación, permanecer en ella, y en su fase colectiva refiere al derecho de la asociación, al derecho de la asociación que implica reconocerle un estatus jurídico y una zona de libertad jurídicamente relevante en la que el Estado no puede interferir de forma arbitraria. Se advierte entonces en el mundo del derecho una jerarquización de las instituciones. Esto uno lo puede ver en la Constitución a partir de la reforma del año 1994, donde en el artículo 38 se reconoce a los partidos políticos, en el artículo 42 a las asociaciones de usuarios y consumidores, en el artículo 43 se prevé la legitimación activa, es decir, la posibilidad de accionar judicialmente para la interposición de amparos a las asociaciones que propendan a los fines que allí se protegen. En el artículo 75, inciso 17, se otorga personería jurídica a los pueblos originarios. Es decir, que el constitucionalista argentino ha reconocido que las personas jurídicas cumplen una importante función en la sociedad. La objeción de conciencia institucional, como yo les decía, fue reconocida en el derecho comparado, por ejemplo, en Estados Unidos. Ya podemos ver en el año 1977 se infiere un reconocimiento y protección al ámbito de actuación de las personas jurídicas y sus opciones éticas, en el caso Polker versus Doe. Allí la Corte Suprema sentenció que los hospitales municipales no están obligados a destinar fondos públicos para financiar la realización de abortos, respetando así su opción de costear en su lugar los nacimientos. También otro caso relevante es el caso González versus Centro Espírita. La importancia de este caso estriba en que aquí la Corte retoma la doctrina sentada en dos casos muy importantes que fueron el caso Gerbert, que es un caso de objeción de conciencia de una trabajadora que pertenecía a la religión adventista y se negaba a trabajar los días sábados. Y el caso Winconcist versus Joder, que es un caso donde la comunidad Amish mandaba a sus hijos a la escuela primaria y luego a partir de los 12 años se negaban a mandarlos a la escuela y ellos alegaban que recibían una educación propia y conforma a sus convicciones dentro de la comunidad Amish. La Corte Suprema de Estados Unidos les da la razón y les permite continuar educándolos dentro de su comunidad. En este caso González versus Centro Espírita, la Corte aplicó una ley que existe en los Estados Unidos, que es la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y tuteló en este caso la objeción de conciencia de una institución religiosa. Pero el reconocimiento del referido derecho en la jurisprudencia estadounidense no sólo se refiere a instituciones de carácter religioso, sino también a personas jurídicas comerciales, como por ejemplo a contención el caso Hobby Lobby, también fallado en el marco de esta Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. En este caso la Corte admitió que sociedades anónimas de familia, Hobby Lobby y otras, se opongan a otorgar cobertura a sus empleadas con respecto a métodos anticonceptivos abortivos que tales sociedades consideraban contrarios a los principios éticos y religiosos plasmados en sus estatutos. Esta obligación les estaba impuesta por la Administración de Recursos y Servicios de Salud. En la fundamentación de la sentencia, la Corte se refirió a la teleología, es decir, a la finalidad jurídica de la protección de las personas de existencia ideal, es decir, de las instituciones, afirmando que es importante recordar que su propósito es proveer protección a los seres humanos. En efecto, una sociedad es simplemente, dice la Corte, una forma de organización usada por los seres humanos para alcanzar objetivos. Cuando los derechos, sean constitucionales o legales, son extendidos a las corporaciones, el propósito es proteger los derechos de las personas que las integran. y concluye que proteger el libre ejercicio de la religión de las sociedades como Jovilodi, Conestoga y Mardel, protege la libertad religiosa de los humanos que son sus dueños y controlan a esas compañías. También señaló que las limitaciones al mencionado derecho constitucional deben ser juzgadas con lo que la Corte llama un escrutinio estricto. El escrutinio estricto es un test de constitucionalidad muy exigente por el cual no cualquier limitación en el ejercicio del derecho se considera constitucional. Este escrutinio estricto fue plasmado en la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa que rige en los Estados Unidos. En consecuencia, conforme a este escrutinio estricto, la limitación será constitucional si el Estado invoca y prueba, no le basta invocar, debe probar, un interés imperioso y que además esa limitación es el medio menos restrictivo del derecho en juego para alcanzar tal interés. El 26 de junio de 2018 la Corte Suprema de Estados Unidos también emitió otra sentencia en un caso que fue Instituto Nacional de Abogados de la Familia. Acá el asunto giró en torno a una ley del Estado de California que obligaba a clínicas que tenían por objetivo apoyar a las mujeres embarazadas y asistirlas a que ostenten públicamente carteles informativos en varios idiomas indicando que California era un Estado que proveía servicios de aborto gratuitos o de bajo costo. La Corte Suprema entendió que la información que se obligaba a dar a estas clínicas lesionaba su libertad de expresión porque estas clínicas estaban constituidas para apoyar a las mujeres a fin de que no aborten. Es decir, que implicaba una alteración del contenido del derecho a la libertad de expresión. El Congreso de los Estados Unidos luego de que mediante el conocido caso Roe vs. Wade del año 1973 que despenaliza el aborto implementa legalmente cláusulas de conciencia y permite no sólo a los profesionales sino también a las entidades a las instituciones negarse a practicar interrupciones voluntarias del embarazo. También hay una ley en Estados Unidos que es la Ley del Servicio de Salud Pública. Esta ley dispone que ninguna autoridad tribunal u oficial público podrán requerir a las entidades o individuos que reciban financiación federal que realicen procedimientos abortivos o de esterilización contrarios a sus convicciones religiosas o morales de esa entidad o individuo en cuestión. En el derecho comunitario europeo también se reconoce la objeción de conciencia de las personas jurídicas. Así la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa dictó una resolución que es la resolución 1763 del año 2010 en la que su artículo 1 prohíbe coaccionar o discriminar a personas o a instituciones que se opongan a participar o colaborar en un aborto voluntario en un procedimiento de eutanasia o en cualquier otra práctica que provoque la muerte de un feto o de un ser humano en estado embrionario. En Alemania la legislación laboral contempla un régimen especial para lo que denomina empresas de tendencia y confesionales amparando todo tipo de instituciones que además de perseguir sus propios fines actúen bajo un determinado marco religioso o ético. En España no ya más referido al tema de la objeción de conciencia en el ámbito educativo pero el artículo 6 de la ley orgánica del estatuto de centros escolares de España dispone que se reconoce a los titulares de centros privados el derecho a establecer un ideario educativo propio dentro del respeto a los principios y declaraciones de la constitución. En Uruguay el artículo 10 de la ley de interrupción voluntaria del embarazo contempla expresamente la objeción de ideario de las instituciones. En Chile el Tribunal Constitucional de Chile cuando se somete a su consideración el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo declara que es inconstitucional ese proyecto de ley porque no contempla la objeción de ideario es decir la objeción de conciencia de las instituciones solo contemplaba la objeción de conciencia de los profesionales individualmente. En cuanto a Argentina el reconocimiento de la objeción de conciencia institucional o de ideario se puede fundamentar en normas constitucionales y convencionales independientemente de que la legislación la ha consagrado expresamente en algunos supuestos. Como lo sostuve el derecho a la objeción de conciencia ejercido por personas jurídicas encuentra sustento en el artículo 14 de la Constitución Nacional que consagra por un lado la libertad de trabajar y de ejercer toda industria lícita la libertad de asociarse con fines útiles la libertad de cultos la libertad de enseñar y de aprender. También se apoya en el artículo 16 de la Constitución Argentina porque diferenciar en el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia entre personas físicas y jurídicas constituye a mi entender una distinción de trato de carácter discriminatorio por carecer de una justificación objetiva y razonable y porque además no logra superar esto que yo les llamaba les explicaba a ustedes que se denomina escrutinio estricto que es un examen intensivo de razonabilidad de las limitaciones que impone la legislación con relación al ejercicio de los derechos en este caso fundamentales como la libertad de conciencia la libertad religiosa y la libertad de pensamiento también podemos invocar el artículo 33 de la Constitución Nacional que se refiere a los derechos implícitos o no enumerados y el artículo 28 que prescribe que los principios garantías y derechos reconocidos en la Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio además de estas normas constitucionales también podemos invocar tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos la Declaración Universal de Derechos Humanos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los que reconocen el derecho de asociación el derecho a la igualdad el derecho a la libertad de conciencia y religiosa que puede ser ejercido en forma individual o en forma colectiva tal como lo expuse es más el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra expresamente la libertad de asociación con fines ideológicos y religiosos además de políticos económicos laborales sociales culturales deportivos o de cualquier otra índole en cuanto a las normas legales podemos mencionar que consagran expresamente la objeción de conciencia institucional o de ideario podemos mencionar la ley nacional número 25.673 de creación del programa nacional de salud sexual y procreación responsable establece en su artículo 9 que las instituciones educativas públicas de gestión privada confesionales o no darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus convicciones y el artículo 10 de esa misma norma legal dispone que las instituciones privadas de carácter confesional que brinden por sí o por terceros servicios de salud podrán con fundamento sus convicciones exceptuarse el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 inciso B de la presente ley este artículo 10 de la ley 25.673 fíjense que habla de instituciones privadas de carácter confesional pero el decreto reglamentario de la ley es más amplio y habla de centros de salud privados que pretenden ser exceptuados no sólo por razones confesionales también de acuerdo a sus fines institucionales o a las convicciones de sus titulares es decir que amplía el espectro de personas jurídicas que no necesariamente tienen que tener un ideario religioso sino que también puede responder a principios éticos deontológicos que inspiraron la fundación de esa persona jurídica y que ya vamos a ver conviene que esté plasmado en un ideario de esta manera el decreto reconoce el derecho constitucional de toda persona jurídica privada sea o no sea de carácter confesional a exceptuarse de cumplir con determinadas prestaciones que violenten no sólo principios religiosos sino también éticos que inspiran los fines institucionales y se identifican con la convicción de sus titulares no cabría sostener que el decreto excede la ley ¿por qué? porque la ley porque el decreto está reconociendo un derecho constitucional que aun cuando no estuviese expresamente consagrado en la norma legal está tutelado por la constitución y debe ser garantizado por el Estado también la ley nacional que crea el programa nacional de educación sexual integral contempla un supuesto objeción de conciencia institucional de modo expreso algunas cuestiones prácticas respecto de cómo ejercer este derecho por parte de una persona jurídica en primer lugar es importante que se deje plasmado en el objeto social en el estatuto social y en el objeto que tiene todo estatuto social cuáles son los principios bioéticos que van a guiar la actuación de esa persona jurídica también se puede establecer en el estatuto el ideario institucional o bien establecer qué órgano de esa persona jurídica es el que tiene la facultad de dictar un ideario institucional conforme al cual esa persona jurídica va a procurar los fines que los miembros que la conforman se propusieron luego es importante hacer una presentación ante la autoridad administrativa que autorizó el funcionamiento del centro de salud para que tenga conocimiento la autoridad administrativa no puede valorar la corrección de la objeción es decir tiene que recibir la manifestación de esa persona jurídica y si conviene es una práctica aconsejable comunicar a los pacientes a las personas a los usuarios de los servicios de salud que presta ese centro de salud cuáles son las prácticas que en ese centro no se realizarán por no corresponder a los principios bioéticos o a los principios religiosos si se trata de algún hospital que detente un ideario confesional cuáles son esos servicios que no se van a realizar para que los pacientes tengan conocimiento al momento de asistir a ese centro de salud para concluir podemos decir que las personas jurídicas o las instituciones tienen convicciones ideológicas ¿no? pensemos en los sindicatos pensemos en los partidos políticos pensemos en las comunidades religiosas entonces ¿por qué negar que otras formas de asociación de personas puedan tener convicciones éticas y religiosas proponiéndose llevar adelante sus fines conforme a esas convicciones? tal como lo sostuvo un juez de la corte constitucional colombiana en un voto en disidencia la prohibición de la objeción de conciencia institucional deviene en la negación jurídica de las convicciones ideológicas o filosóficas que sustentan ciertas asociaciones o comunidades de personas con esta determinación se niega la pluralidad de pensamientos o ideas con lo cual en última se afecta el pluralismo que es uno de los fundamentos de la democracia y de los estados constitucionales modernos como lo señala Robert Short los estudios demuestran que los países que protegen fuertemente la libertad religiosa y de conciencia son más seguros y estables que aquellos que no lo hacen y las naciones que vulneran dichas libertades constituyen un terreno fértil para la guerra y la pobreza el terrorismo y los movimientos extremistas parafraseando a Navarro Valls y Martínez Torrón solo desde una concepción totalizante del estado puede mirarse a la objeción de conciencia con sospecha porque en el marco de los ordenamientos jurídicos occidentales la objeción de conciencia es un derecho humano fundamental el que ocupa al decir de Bertolini un lugar central no marginal en el ordenamiento por la misma razón y de la misma manera que es central la persona humana nada más